Hola suscriptores de mi canal, sean bienvenidos a un nuevo video y esta vez es un pequeño haul de una Toy Hunt que hice como podrán ver es Bumblebee de los Energon Igniters y Windblade de los Action Attackers que son como Legends de Cyberverse, a medio de Transformar esta me gustó mucho así que por eso la compré y este porque pues iba con la esperanza de encontrar el Bumblebee deluxe de Studio Series pero no estaba, así que pero bueno, esta el cubo que es el como el Jimmy de esta linea y pues ya sé cuando quería este cubo entonces este, voy a hacer la review y bueno no olviden suscribirse, comentar y compartir y nos vemos en el siguiente video, bye